A tu puerta Cristo está, abre el Salvador, abre el Salvador, mucho tiempo tiene allá. Abre el Salvador, abre el Salvador, abre ahora al buen Señor. Hijo es del Dios de amor, abre ya tu Salvador, abre al Salvador, abre al Salvador, ríndele tu corazón. Abre el Salvador, abre al Salvador, y tendrás la salvación. Abre el Salvador, abre al Salvador, y el amigo te será, siempre te defenderá. Hasta el fin te guardará. Abre el Salvador, abre al Salvador, más de huésped, abre ya. Abre el Salvador, abre al Salvador, y el contigo se enana. Abre el Salvador, abre al Salvador, cierto te dará el perdón, y por fin en su mansión, gozarás eterno don. Abre el Salvador, abre al Salvador.